Recuerdando a Michoacán, quise descargar un vuelo, robaba un dragón de vino, con sus hijos al cerebro, encontrar al amanecido, disfrutando de lo bueno. Recuerdando a Michoacán, quise descargar un vuelo, robaba un dragón de vino, con sus hijos al cerebro, con sus hijos al cerebro, con sus hijos al cerebro. Recuerdando a Michoacán, quise descargar un vuelo, robaba un dragón de vino, con sus hijos al cerebro, con sus hijos al cerebro. Si quieres esperar, con el golpe no he olvidado, Michoacán, mi linda tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!